Esta semana, una semana con bastantes actividades, bastantes movimientos, sobre todo la participación de ese pueblo organizado, se está conformando, se está organizando, se está capacitando para el trabajo, nuestros niños participando en diferentes actividades, y por supuesto los voceros y voceras de la sala de batalla, articulando con los distintos consejos comunales para ir buscando solución a los distintos problemas que se enfrentan diariamente. En ese sentido, yo quiero hacerle un llamado público a la empresa Hidro Caribe, ya que ellos asumieron el día miércoles un compromiso con el consejo comunal Antonio Guzmán Blanco y con algunos representantes de la comunidad que estuvieron allí, sobre la instalación de una provisional, de una bomba que ellos iban a traer prestada, mientras se solucionaba el problema con la bomba de la estación de bombeo de esa comunidad. Ellos crearon que entre el jueves y el viernes instalaban esa bomba, lamentablemente se notó su ausencia, hoy en la mañana la comunidad amaneció en peores condiciones, y estamos propensos a que se desate una serie de enfermedades allí, porque ya los vecinos tienen el agua dentro de sus casas. Ya por la sala de algunas casas está pasando libremente el agua de cloaca, y eso es algo que es muy grave para la salud. De manera que yo les quiero hacer este llamado público a la empresa Hidro Caribe, para que trate el día de hoy, tratar de solventar el problema de la bomba de Antonio Guzmán Blanco, y no esperar que la comunidad vaya a tomar otro tipo de acciones, como el tranque de vía, la toma de la institución, para que puedan solventar el problema. Los vecinos han sido pacientes, han estado calmados, porque hemos estado conversando con ellos, hemos tratado de dialogar con ellos, para que no tomen este tipo de acciones. Pero la empresa, por otro lado, lo que tú decías, las trabas burocráticas, han impedido que la bomba llegue a Guzmán Blanco.